¿Por qué te la das de sabio si yo conozco a tu moña? Conmigo ya tú quedaste, yo sé que me tienes roña La roña que tú me tienes a mí no me mortifica El plante que tú te das, lo venden en la botica Déjate de tanto alarde y vive la realidad Que por mucho que tú trates, el mundo no cambiarás Yo sé que te dicen sabio, sabio, sabio tú serás Pero con tanta sabiduría y no tienes felicidad Y tú no tienes felicidad El sabio no tiene nada Sale pa' aquí, sale pa' allá El sabio no tiene nada Y tú no tienes felicidad El sabio no tiene nada Digo el sabio Salomón En el capítulo uno que cuando no había mujeres Mayimbe andaba desnudo y tú no tienes felicidad El sabio no tiene nada El sabio no tiene nada Si tú no tienes felicidad El sabio no tiene nada Sale pa' aquí, sale pa' aquí, sale pa' allá El sabio no tiene nada Porque no tiene felicidad El sabio no tiene nada La iglesia no tiene nada El sabio no tiene nada El sabio no tiene nada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!